La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías judicializara a cinco personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado los Jeico Masacre o Chile. Los capturados están señalados de conformar esta estructura criminal con roles específicos como liderazgo, hacer llamadas extorsivas, envío de mensajes, videos intimidatorios y reclutamiento de personas para adelantar seguimientos. De acuerdo a la investigación, los procesados, al igual que otros integrantes de la banda, al parecer serían los encargados de realizar disparos a viviendas y establecimientos comerciales a las víctimas a las que posteriormente le realizaban extorsiones que oscilaban entre 5 y 100 millones de pesos, lo cual se daba a través de números celulares procedentes de Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia, situación que se tiene acreditada en por lo menos 12 ocasiones. La captura de los implicados estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional y se dio en el municipio de Maicao, La Guajira. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para la extorsión y terrorismo. Y el día 5 de agosto se solicitó imposición de medida de aseguramiento, la cual fue concedida por el juez en establecimiento carcelario. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados. Cabe destacar que en contra de esta organización, la Fiscalía logró la judicialización ya de 12 de sus presuntos integrantes, los cuales fueron capturados en los pasados meses de mayo y junio también en el municipio de Maicao. La Fiscalía habla con resultados.